Yo te estoy, 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 siguiendo tu peón Yo te estoy, yo te estoy, yo te estoy, yo te estoy Yo te estoy, lleno no soy tu compañía Yo te estoy y quiero ser de pie Tú te amas como hoy Tú me amas ¡Tú me amas! 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 Tú me amas Cuando no me querías Cuando hablaron de mí A mí no me importó Lo que dijo el hombre La palabra que da de pastor Es la palabra de Dios Era el teniado sobre mí Era el teniado sobre mí Yo quiero que ahora, escucha aquí Yo creo que con todo respeto Uno de los principios más importantes En la vida del creyente Que es el amor de los 1,2,3 Porque junta la mano Sobre la persona que le queda al lado Aquí, aleluya El Espíritu Santo va a soplar De una forma sobrenatural Tenga cuidado que la persona que esté al lado